Es nuestra hora de descanso. ¡Ay, descansando sí me daría una taja al corazón! Señora Garrett, muchas somos malísimas para la costura. ¿Cuántas veces te enterraste la aguja hoy, estúpida? Ya no me quedan dedos sanos. ¿Por qué no te fijas cómo lo haces? Para entonces necesitaría una transfusión. Te siento, Susana. No podré ayudarte. La sangre azul no puede mezclarse con la tuya. ¡Me acaban de insultar! Si estuviéramos montando la cenicienta, Blair haría una de las hermanas malas. ¡Señora Garrett! ¡Señora Garrett! Las garantías. En mi casa, el ama de ella, ¿sabe cuál es su lugar? En mi casa, las hijas también. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué sucede aquí? Chicas, chicas, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no están ensayando mi obra? Ah, y hablando de mi obra, quiero parar ese ridículo rumor que anda corriendo. Oh, y hablando de mi obra, quiero dejar un par de la ridícula rumor que está circulando. Que yo le plagié la obra a William Shakespeare. No he plagiado nada. Reescribí su obra para eliminar las obvias debilidades del señor Shakespeare. Como su título, obviamente malo, El sueño de una noche de verano. Mi título es La fantasía de un día de otoño. Su título es mucho más melódico, señor Cracker. Gracias, Blair. ¡Gracias, Blair! Y para disipar cualquier duda sobre mi integridad personal, le daré crédito a lo que crédito merezca. El programa dirá La fantasía de un día de otoño. Pensado, escrito, producido y dirigido por Harold J. Cracker. De anotaciones de Shakespeare. See, when it comes to fairness, girls, I... I smell smoke. Now, which one of you girls is smoking? Is it you? Is it you? Is it you? Is it you? You're not a girl. Who are you? Mr. Cracker, that's what...